¡Hola, buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1093. Último capítulo de la hecatombe de descanso, capítulo, descanso, 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 capítulo. Ya la semana que viene hay descanso, pero después de eso Nakamas todo vuelve o debería volver a la normalidad ya con sus respectivos tres capítulos, descanso, tres capítulos. Un capítulo que la verdad que, ¡fuah! Me ha... me fastidió bastante leerlo, ¿eh? Porque es un capítulo que mientras lo leí con vosotros en directo no sentí en ningún momento hype ni risas. Lo único que sentí fue como un, bueno, pues ya pasará algo y acabó sin pasar nada. Sí que es verdad que hay un par de detallitos muy interesantes a comentar que pueden ser bastante determinantes pues para el futuro de la serie, que tienen cierta relación con Im y Luffy, pero no deja de ser especulación. Quitando ese detallito, la verdad que no ha habido nada especialmente destacable en este capítulo. Incluso estuve planteándome si hacer o no hacer la review, pero considero que os la debo, considero que al final esto, pues, no deja de ser al final semana tras semana. Con lo que considero que no solamente debo hacer reviews cuando son buenos capítulos o normalitos, sino que cuando son, por lo menos considerablemente, para mí, malos como es este, también os lo debo. Sin embargo, eso no me parece una mala señal. Es decir, al final, One Piece tiene 1093 capítulos. En algún momento tiene que tocar algún capítulo de transición. No todo puede ser aportar a la historia, no todo puede ser avanzar en la trama, que podría serlo, pero entiendo que en una serie tan sumamente larga, hagan falta de vez en cuando para el autor esta clase de capítulos. Con lo que tampoco se lo recrimino a Oda, como si estuviera acabando con One Piece. Bien, Nakamas, vamos a empezar con la review del capítulo, pero antes de comenzar, como siempre, me encantaría, por favor, pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción, que ya vamos ahí en esa carrera por los 200.000, a puntito de llegar poco a poco, con paciencia y con mucho esfuerzo. Y si te suscribes, Nakama, me lo pones mucho más fácil. Así que, por favor, regálame esa sub, guapetón. Bien, el capítulo da comienzo, pues como terminó el anterior, con un Luffy ya con la Yer 5 activada, gigantesco, y con un Kizaru siendo agarrado por Luffy. Nuestro Mugiwara, pues, empieza ahí a hacer un poco el gamba con Kizaru en la mano y lo lanza a tomar por culo. Y la verdad que, bueno, vemos una parte de Kizaru que tal vez no conocíamos y que es como el Kizaru blandito. Porque dice, ay, para, por favor, estoy un poco mareado. Oye, oye, sé amable conmigo, me estoy mareando. La verdad que esa faceta de Kizaru es una de las mejores cosas que me quedo con este capítulo. Lo dicho, lo manda a tomar por culísimo. De hecho, vamos, atraviesa todas las barreras, pero a Kizaru no lo afectan por ser de luz. Y Luffy dice que hay que aprovechar ahora, que es el momento para poder escapar. Lo ha lanzado, ha tomado por culo. Mientras tanto, Atlas se levanta del puesto de mandos donde estaba y se dirige hacia afuera para intentar mandar a los pacifistas que detengan su orden y que vayan a por los marines. Puesto que, en principio, según Atlas, Vegapunk es la máxima autoridad que hay en este momento aquí para poder ordenar y nadie se puede poner por encima. A ver cómo le explicamos a Atlas que está Saturnino ahí acechando dentro del barquito. Vegapunk Estela, sorprendentemente, dice que él también se va a dirigir junto a Atlas para ir hacia allí porque va a rescatar a Bonnie. Y esto es muy curioso porque, recordemos que Vegapunk es un tío muy cobarde y que intenta siempre buscar salvarse. Y, sin embargo, aquí le está dando igual exponerse ante todo porque tiene que salvar a Bonnie. Entendemos que por la relación que tiene con Kuma. Vegapunk le pregunta por Dendenmusi a Frankie que si se encuentra en el piso de abajo. Llego el Riboni, a lo que Frankie dice que sí, pero que no sabe si estará viva porque quizá lo la estampó contra la protección del domo fronterizo. Y aquí Vegapunk le echa un poquito la bronca. Sanji, como no, pues escucha por ahí de por medio con el Dendenmusi que una mujer está en peligro con lo que ya sabemos cómo es Sanji. No va a dejar escapar esta oportunidad de ayudar a una mujer con problemas con lo que Sanji, haciéndolo como lo haga, no sé cómo consigue hacerlo, pero bueno, se consigue ahí acoplar al, como veremos más adelante, al cochecito este súper guapo en el que van tanto Vegapunk como Atlas. Mientras tanto, en el piso de abajo del todo están informando los marines de que cuidado con Bonnie porque anda por ahí suelta. Y vemos a un montón de marines hechos niños y ancianos. Aquí vemos a Bonnie como efectivamente está escondida, la pobre mujer, o sea, es que se pasa la vida escondida. O sea, yo creo que la mitad de las viñetas que tenemos de Bonnie son detrás de una piedra o de un muro como mirando así de lado, os lo juro. Aquí Bonnie recuerda lo que acaba de pasar y nos lo muestra a nosotros. Y es que, bueno, pues se choca de lleno contra el domo fronterizo y en la caída, la cual era totalmente prometedora de que se iba a desnucar y de que no lo contaba, pues aparece Don Huevazos Sentomaru. O sea, una vez más Sentomaru poniéndose poco a poco intensamente en nuestros corazones. Consigue evitar esa caída. Vemos un Sentomaru reventado y súper calcinado diciendo que escape de aquí porque vienen los marines, por si no nos habíamos dado cuenta. Y de momento Sentomaru está súper reventado, ahí tirado en el suelo, ya aparentemente inconsciente y calcinado. Mientras tanto vamos al Lab of Face porque vemos un poquito esto sí de lo que estábamos deseando saber en el capítulo anterior y que no pudimos ver. Y es ese Luchi contra Zoro, con un Zoro poniéndose bien papucho, como tiene que ser. Está Luffy por ahí arriba haciendo el gamba y diciéndole, oye Zoro necesitas ayuda, a lo que Zoro como no, no va a pedir ayuda jamás y además le dice que no, que se concentre en Kizaru. Vemos unas imágenes bastante guays de Zoro pues con las tres espadas yendo a tope contra Rob Luchi y Zoro aquí queriendo pinchar un poquito a Rob Luchi haciendo sus shigan personales, ahí pinchando. Le dice que con esa fuerza que tiene Rob Luchi que ni se le ocurra, que ni sueñe con poder ni tan siquiera plantar cara a su capitán, a Luffy. Con lo que aquí Luchi pues siendo, bueno, bastante realista, dice que tiene razón, pero que se conformará con derrotar y asesinar al segundo al mando de un Yonko. Y esto, bueno, es interesante porque una vez más, a pesar de las negativas de mucha gente de la comunidad, una vez más, Oda demuestra mediante este diálogo que Zoro efectivamente es el segundo al mando, la mano derecha, el número dos, el vicecapitán, como queráis llamarlo, de la tripulación de los Mugiwara, Zoro. Salimos del domo fronterizo de Egghead de la isla entera, bueno, casi del mapa entero del Grand Line, porque Kizaru, el cual ha salido disparado por Luffy, está a punto de caer al agua y esto, bueno, parece un problema, pero solamente es un problema si fuera Big Mom. Kizaru no tiene este problema. De hecho dice, ay, voy a caer al mar, pero se le ve como cayendo con los brazos así cruceos en plan de, bueno, pues no pasa nada. Y como era de esperar, consigue evitar caer al mar de una manera bastante curiosa. Yo entiendo que es mediante los reflejos tal vez del agua, que al final como da el sol y refleja el agua, no deja de ser luz, con lo que de alguna manera igual ahí consigue rozar y evitar el agua y de ahí se convierte en luz y sale disparadísimo otra vez hacia el interior de Egghead. Con el ataque que tanto me gusta y tanto adoro de Kizaru, ¿qué se llama? Yosaka Ni no, Magatama. Y bueno, al momento, prácticamente a la velocidad de la luz, como no, Luffy en Yard 5 asoma así un poquito la vista y ve que vienen pues como muchas lucecitas hacia su cara. Y se encuentra con una sarta de Kagen Bunshin no Yutsu's versión Kizaru en vez de clones de sombra, clones de luz. Y con esos clones haciendo la famosa espada de luz que creó también para enfrentar a Silver Rayleigh. Como dato muy curioso, los dos ataques que ha hecho ahora mismo Kizaru, el de volverse un montón de lucecitas para ir hacia allí y este sable de luz tienen los dos nombres de tesoros imperiales de Japón. Se supone que hay tres grandes tesoros imperiales y aquí Kizaru ha nombrado dos con sus ataques. Luffy va a golpearlos a todos y resulta que no son tangibles a pesar de que Luffy tenga haki. Es decir, son literalmente luz. No es el poder de una logia sino que son únicamente luz. Luffy lo flipa y sale corriendo diciendo ¿Acaso son holo holo? Es decir, Luffy holo holo los llama a esos hologramas que vimos al principio de Egghead que no se podían golpear y al final pues sí, no dejan de ser lo mismo. Entonces todos empiezan a perseguir a Luffy y de repente Luffy se gira y sonríe diciendo has caído en la trampa. Y le mete un golpe, un Dawn Stamp el cual es básicamente un ataque, pues un stamp de Luffy de toda la vida pero en quinta marcha es decir, más poderoso, más grande y tal. Y con la palabra Dawn es decir, amanecer y absolutamente ninguno de ellos es el real. Se queda todo loco al ver que no le ha golpeado y dice ¿Dónde coño se ha metido? Y de repente pues con el clásico Luffy ya saliéndosele los ojos ve que Kizaru está abajo agarrando del cuello a Usopp. Tras esto Kizaru está un poco confuso porque no sabe dónde se encuentra Vegapunk que al final es el objetivo que está buscando y de repente ¡plas! Se rompen ahí un montón de cristales y el coche en cuestión que estaba hablando antes en el que están Atras y Vegapunk aparece, se llama el Vegatank y bueno la imagen la imagen de todo esto gana mucho al ver no solamente Atras y a Vegapunk sino a Sanji desesperado por intentar ayudar a Bonnie agarrado desde fuera intentando no caerse del Vegatank. Luffy una vez más se le sale en los ojos y flipa con lo que está haciendo Vegapunk y dice pero no salgas si está yendo a por ti y entonces Kizaru prepara uno de sus clásicos rayitos láser para atacar a Vegapunk y bueno de no ser una vez más por Luffy Vegapunk ya estaría muerto porque se pone en medio y atención a esto y aquí es el detalle más importante probablemente de absolutamente todo el capítulo y lo que decía que puede tener relación con him es que aquí Luffy al atacar Kizaru lo que hace Luffy no es repeler ni esquivar ni contrarrestar el rayo de Kizaru no se lo traga se lo traga le sale luego como luce por todos los lados hay como una mini explosión y dice que quema mucho y esto es lo más importante del capítulo probablemente porque puede ser un pequeño guiño a eso que hizo también Im cuando Sabo le atacó recordemos que Sabo le lanzó como una especie de puño de fuego y Im lo que hizo fue comérselo tan tranquilamente sin ningún tipo de daño anuló el ataque aquí es verdad que no lo ha anulado y parece un poco una manera más rudimentaria y más basta de hacerlo simplemente que Luffy pueda hacer lo que le salga de la polla con su fruta y ha podido hacer esto y le ha afectado un poquito pero puede ser que desarrollándolo un poco más sea capaz de hacer lo mismo que Im y no le duela y esto corrobora un poquito más esa teoría que tengo yo de que Luffy e Im tienen la misma fruta pero un poco de manera como opuesta es decir uno tiene el dios del sol y otro pues bueno llamémoslo como queramos pero que básicamente si Luffy es la típica caricatura de coña de esa animación de goma que se le llama pues Im también lo sería pero con la parte malvada el clásico diablo que hace un poco lo mismo que hace realmente Luffy en Yard 5 pero en versión oscura que también comparte esa cola de diablo que tiene Im cuando atravesó a Cobra con lo que para mí realmente van a andar por ahí muy los tiros y al igual que uno es el dios de la liberación el otro será el dios de la opresión o de yo que sé algo de ese estilo y el capítulo ya llega a su recta final vamos a ver que es un capítulo pues un poquito descafeinado y por eso mismo se llega tan rápido al final sin embargo mientras estoy hablando me estoy dando cuenta de que tiene más cositas de las que recordaba la marina informa de que Vegapunk ha salido del domo fronterizo y que se encuentra a punto de aterrizar en el territorio base de toda la isla y aquí es cuando Atlas mediante entendemos pues que mediante un megáfono o algo informa y manda a los Mark III es decir a todos los pacifistas que anulen las órdenes que tenían dadas hasta el momento y que por favor vayan a por todos los marines y los destruyan que es lo que pasa que el propio Oda ya nos hace mostrar que eso seguramente no sea así porque literalmente en esa última página mientras Atlas se está dando esta orden nos enfocan al miembro del Gorosei a Saturnino máxima autoridad no solamente en el gobierno mundial sino también en el Head puesto que en la jerarquía para poder dar órdenes es verdad que Vegapunk está el segundo pero es que el primero está el Gorosei con lo que lo que diga Saturnino va a ir a misa y con esto termina el capítulo insisto es un capítulo pues que no ha sido especialmente animado con mucha cosa y demás pero que me ha sorprendido mientras lo contaba porque estaba divirtiéndome explicando todo esto entonces quiere decir que igual realmente a pesar de las expectativas que teníamos que igual es lo que nos ha hecho decepcionarnos un poquito o sentir que ha sido un poco descafeinado realmente no ha sido un tan mal capítulo esto he ido cambiando de opinión mientras iba explicando esto del capítulo aún así ya os digo tampoco ha dado para muchísimo tampoco ha sido una locura pero bueno nos quedaríamos con Im con Kizaru que tiene una amplia variedad la verdad de maneras de utilizar su fruta como por ejemplo los clones de luz que hace que son espectaculares por cierto que sepáis que eso de atrás lo he puesto por el meme un poco de vender humo que ahora parece que toda la comunidad de anime le encanta decir que todos los personajes venden humo y por eso lo he puesto porque Kizaru sea un vende humo precisamente hemos visto también como Sentomaru una vez más reafirma que tiene unos cojonazos más grandes que la cabeza de Vegapunk y realmente bueno pues sí que ha dado un poco pie a todo lo que puede acabar desenlazando ahora por ejemplo con ese Vegapunk pisando tierra o sea el blanco y el objetivo total de la misión que es aniquilar a Vegapunk se está exponiendo delante de todos mientras tanto Luffy está ocupado con Kizaru y Zoro con Roblucci es decir Sanji probablemente el que va con Vegapunk sea quien más tenga que encargarse de toda esta situación la verdad que puede ser una situación bastante interesante la que este capítulo ha preparado para los demás y lo que me ha llamado la atención es que en ningún momento se ha hecho ninguna muestra ni pista ni nada del robot ancestral el cual en el capítulo anterior se activó con lo que veremos como se desenlaza todo pero de momento la situación no ha avanzado mucho insisto pero sí que sigue tornándose interesante de momento hasta aquí llegaría esta review Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón espero que la hayáis disfrutado ya insisto que aunque el capítulo no haya sido un 10 precisamente me lo he pasado bastante guay contándolo si es así Nakamas si os ha gustado el capítulo o mi review me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo le deis al botoncito de suscripción y me ayudéis a seguir creciendo como tanto sabéis hacer Nakamasuelis muchas gracias a disfrutar del fin de semana nos vemos pronto con mucho más contenido un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!